Noviembre de 1621, y desde el primer momento adquirió un perfil peculiar. Mientras que en las demás provincias prevalecía el aspecto conventual, en la provincia de San Nicolás de Tolentino reinó siempre un espíritu misional. Durante casi tres siglos, Filipinas fue su único campo de actuación, fuera de algunos periodos de tiempo en Japón y en la isla de Guam. En el siglo XIX, la crisis de las provincias españolas la obligó a abrir colegios apostólicos en España, pero su campo de actividad continuó reducido al archipiélago filipino. En estos casi 400 años han trabajado en Filipinas más de 2.000 recoletos. Fueron especialmente numerosos durante la segunda mitad del siglo XIX. Solo en el siglo XX se abrió el apostolado en otras naciones, como Panamá, Venezuela, Brasil, España, luego China e Inglaterra, y posteriormente Perú, México, Taiwán y Costa Rica, también Estados Unidos, Sierra Leona e Italia. Hoy tenemos la alegría de celebrar a la provincia y al mismo tiempo a su titular, San Nicolás de Tolentino, el primer religioso canonizado de la familia agustiniana. Tras el fulgor de su estrella, fueron nuestros misioneros a llevar la semilla del Evangelio a tantos lugares remotos. Por eso hoy damos gracias a Dios por su infinita misericordia con nosotros, porque a pesar de las dificultades y adversidades a lo largo de estos 400 años, la estrella de San Nicolás fulgura desde el cielo y acompaña a sus hijos para seguir extendiendo en el mundo el reino de Dios. Preside esta solemne Eucaristía Monseñor Ángel San Casimiro Fernández Agustino Recoleto, obispo emérito de esta diócesis de Alajuela, acompañado también de otros obispos, frailes Agustinos Recoletos y todos aquellos hermanos que comparten nuestra espiritualidad. Le damos la bienvenida a todos y con un ánimo alegre y con una sola alma y un solo corazón nos disponemos a participar de esta Eucaristía. Alégrate, provincia misionera de San Nicolás de Torentino, porque Dios da su amor que ha bendecido y te ha enviado a proclamar la Buena Nueva, siempre en misión con Cristo y con la Iglesia. ¡Morого ocupa de tus candidatos, hijos de Agustín y Recoletos, señoras, los profetas de su reino, comunidad revela el mundo, tu presencia, tu gracia y compañía en nuestra historia, Con cantos de alabanza agradecemos, ayúdanos a ser humildes y de hermos, reflejo de tu gran misericordia. Para sufrir de Agustín el santo suelo, de crear como yo mi amor platerno, danos pasión cada día por tu pueblo y abrazar el mañana esperanzado. Améate, provincia misionera de San Nicolás de Tolentino, porque Dios con su amor te ha bendecido y te he enviado a proclamar la buena nueva, siempre en misión con Cristo y con la iglesia. Hijos de Agustín y de Tolentos, señoras, las protestas de tu reino, comunidad que muestre al mundo tu presencia. Amén. 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 un refrán muy socorrido que dice, es de bien nacidos el ser agradecidos. Hoy una familia religiosa, la familia Agustino Recoleta, quiere poner en práctica este dicho popular y quiere hacerlo como sabemos hacerlo los hombres y mujeres de fe, dando gracias al Señor, dando gracias por permitirnos recordar estos 400 años de historia misionera. Por eso escuchaban en la canción Provincia Misionera. De verdad que hoy recordamos a todos estos hombres y mujeres que, miembros de la Orden Agustino Recoleta, fueron anunciando esa semilla del Evangelio y que hoy queremos recordarlos para reavivar nuestro compromiso con el Señor. Quiero agradecer de una forma especial la presencia del Señor Nuncio Apostólico, cosa que le agradecemos muchísimo porque en él hoy estamos también compartiendo con nuestro querido Papa Francisco. Agradecer a estos hermanos obispos, presidente de la Conferencia Episcopal José Manuel Garita, Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, Monseñor Bartolomé Buyes, obispo de esta querida diócesis, mis dos queridos amigos, ya que somos del mismo clan, el clan de los jubilados, el clan pues de los eméritos, aquí Monseñor Vitorino Gerardi, también gran misionero, en la misma tierra en que nosotros también misionamos, en África, y mi gran amigo Francisco Ulloa, obispo emérito de Cartago. Gracias, hermanos, porque de verdad vuestra presencia nos anima a continuar efectivamente trabajando por esta iglesia a la que el Señor nos envió, la iglesia costarricense. También gracias, queridos sacerdotes, gracias, queridos compañeros Agustino Recoletos, Agustina Recoletas, nos dan pues hoy el signo de la gran familia, religiosas y religiosos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en medio de esta situación que nos está tocando vivir, pero reunirnos en comunión con tantas y tantas gentes de diferentes partes del mundo. Gracias por compartir con nosotros esta acción de gracias. Iniciemos pues, hermanos, nuestra celebración, reconociendo con humildad nuestros pecados, pidiéndole al Señor que nos perdone. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que Dios me conozca a mí mismo, que Dios te conozca, Señor. Por nuestro amor desordenado, piedad de nosotros, Señor, por nuestra vida llena de orgullo, piedad de nosotros, Señor, por nuestro pego a las cosas vanas, piedad de nosotros, Señor. Que Dios me conozca a mí mismo, que Dios te conozca, Señor, que Dios me conozca a mí mismo, que Dios te conozca, Señor. Por la ambición, por la amargura, piedad de nosotros, Señor, porque vivimos en la insolencia, piedad de nosotros, Señor. Por nuestra envidia, por nuestra ira, piedad de nosotros, Señor, que Dios me conozca a mí mismo, que Dios te conozca, Señor, que Dios me conozca a mí mismo, que Dios te conozca, Señor. Contentos del perdón del Señor, entonamos el himno de alabanza, Gloria al Señor. Gloria, 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 gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos y también te bendecimos, a ti solo, Señor. Te glorificamos y adoramos y, Señor, te damos gracias, a ti solo, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor, que ama el Señor Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Oh Señor que siempre nos perdonas, porque solo tú eres santo, tan solo tú Señor Tú que nos esperas en el cielo y en la gloria de Dios Padre, altísimo Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres que ama el Señor, que ama el Señor Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Oremos Oh Dios que manifestaste en San Nicolás Presbítero Las maravillas de tu santidad y de tu misericordia Y nos diste en él un ejemplo de entrega a ti y de servicio apostólico Te suplicamos que por su intercesión consolides tu iglesia en la unidad y en la paz Por nuestro Señor Jesucristo tu iglesia en la unidad y en la unidad y en la unidad y en la unidad del Espíritu Santo Sabemos que necesitamos ser transformados y no dudar nunca de la misericordia de Dios Escuchemos con atención Gracias por ver el video Del libro del Eclesiástico Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba Pégate a él, no lo abandones y al final serás enaltecido Acepta cuando te suceda, aguanta enfermedad y pobreza Porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza Confía en Dios, que él te ayudará Espera en él y te allanará el camino Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia Y no os apartéis para no caer Los que teméis al Señor, confiad en él Que no retendrá vuestro salario hasta mañana Los que teméis al Señor, esperad bienes Gozo perpetuo y salvación Los que teméis al Señor, amadlo Y él iluminará vuestros corazones Palabra de Dios Palabra de Dios Los que teméis al Señor, seré ricordia Los que teméis al Señor reina Bichosos los que teméis al Señor Es solo el que teméis al Señor Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. La limosna o la donación de los bienes temporales, incluso de la vida, a favor de nuestros hermanos, atrae las bendiciones de Dios, como las atrajo sobre San Nicolás. Escuchemos la segunda lectura. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Cada uno, dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto, ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores. De modo que, teniendo siempre lo suficiente, el que seippe. Gracias. 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 Palabra del Señor. Gracias. Voy a hacer uso de la recomendación que nos hacen también del Ministerio de Salud, que el sacerdote a la hora de predicar pueda quitarse la mascarilla siempre y cuando esté a la distancia exigida. En honor, precisamente, a que pueda ser más inteligible mis palabras. Reitero, pues, el saludo con el que iniciamos la Eucaristía a todos y cada uno de los aquí presentes. En medio de esta realidad que nos está tocando vivir, hoy, al fin, podemos reunirnos en torno al altar para celebrar este acontecimiento tan importante en la vida de nuestra orden de Agustín y nos recoletos. Vaya desde esta querida Catedral de Alajuela nuestro saludo y abrazo fraternal a tantos hermanos y hermanas quienes en diferentes países siguen nuestra celebración a través de las distintas plataformas digitales. Por eso, agradezco con toda mi alma, a título personal y a título, pues, de la orden de Agustino Recoletos, esta gran y desinteresada colaboración de Telefides, en la persona de Doña Saray y todo su personal para llevar esta hermosa celebración no sólo a Costa Rica, sino a todos los países donde hay presencia de Agustino Recoletos. Agradezco también a Monseñor Bartolomé y al Padre Sisto la retransmisión por Radio Pilarcita de esta celebración que, como he dicho, tanto significa para nosotros los Agustinos Recoletos. Hermanos y hermanas, para mejor entender el nombre de nuestra orden de Agustino Recoletos, es necesario remontarse al siglo XVI, en el que el Espíritu Santo suscitó en el que el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia el movimiento de Reforma en las distintas familias religiosas, incluida, por ende, la familia agustiniana. ¿Cuál era el objetivo principal de esta reforma? Simplemente era un anhelo, un ansia de mayor perfección, un deseo de más austeridad, de mayor recogimiento y contemplación, más calidad de vida fraterna, más calidad de vida fraterna y de celo apostólico. Fue este signo del Espíritu Santo lo que pudiéramos llamar la fuerza del primer amor que impulsó a los primeros recoletos a embarcarse para tierras de Oriente. Las Islas Filipinas han sido lugar y campo vasto donde se han curtido religiosos, recios, misioneros, intrépidos, pastores, santos. El primer impulso misionero marcó el norte hasta el día de hoy de la provincia de San Nicolás de Tolentino, de las Islas Filipinas. La provincia misionera por antonomasia, desde su nacimiento en el año 1621, siempre en misión. Por eso hemos querido, en la celebración de estos 400 años, ubicar este logo en el centro de lo que resume la vida de la provincia de Agustino Recoletos, siempre en misión. Ustedes ven ahí la imagen de San Nicolás de Tolentino y observan ahí cerca de su pecho una estrella. Es la estrella, la fuerza del Espíritu, que ilumina su rostro, sus vestidos y su vida. Es la estrella que nos indica dónde está la fuente de gracia y la belleza de la vocación y de la misión. Ubiquemos esa estrella hoy. Yo veo esa estrella la que nos recuerda el Papa Francisco en su exhortación Gaudete ed Exsultate, número 10, cuando nos dice Todos estamos llamados a la santidad, Pero cada uno desde la situación y el estado concreto en que vive Hoy Celebramos también nosotros, los Agustinos Recoletos, La fiesta de todos los santos de la orden Desde el inicio de su ministerio, El Papa Francisco nos quiere convencer, Escuchen hermanos, De que la santidad es el modo más maravilloso de realizarnos como personas, Llenando plenamente nuestra vida de sentido. Si esto lo dice para todos los fieles, Mucho más para nosotros, Personas vinculadas a Jesús Por el bautismo y por nuestra consagración religiosa y sacerdotal. Además de recordarnos el llamado en esta celebración, Nos sentimos también los Agustinos Recoletos Santamente orgullosos. Orgullosos de estos cuatro siglos de historia En los que miles de religiosos han encarnado e irradiado el carisma de Agustín En el seguimiento del Señor Dejando huellas y marcando horizontes Para que otros continuaran cumpliendo el sueño de Agustín En el servicio a la iglesia Por eso en esta celebración queremos aprovechar la oportunidad Primero para rememorar la gesta de nuestros antepasados Y agradecer su respuesta generosa al llamado que el Señor un día les hizo Igualmente agradecemos al Señor El llamado que ha hecho a religiosos, religiosas, laicos y laicas A vivir nuestra espiritualidad Agustino Recoleta Tanto en las fraternidades seglares Como en las juventudes Agustino Recoletas Y en las madres Mónicas No puedo terminar este primer punto Sin recordar al menos Los nombres de los países Que experimentaron Y siguen experimentando El ardor misionero De los religiosos Agustinos Recoletos Recordar a quienes dejando patria y familia Se mantuvieron siempre fieles a su lema Siempre en misión Y hoy son para nosotros Ese gran estímulo A seguir sus mismos pasos España Filipinas China Taiwán Venezuela Panamá Brasil Inglaterra Perú México Estados Unidos Sierra Leona Italia Y por supuesto Nuestra querida Costa Rica En esta celebración En el día en que celebramos Todos los santos de la orden Como no recordar Además de San Nicolás El patrono de nuestra provincia religiosa A un Santo Tomás de Villanueva A una Santa Rita de Casia A un San Ezequiel Moreno A los mártires del Japón Y a tantos hermanos Que entregaron su vida Por amor al Señor Pero Queremos ser realistas Y porque queremos ser realistas Hoy también pedimos al Señor Perdón Por nuestros pecados Por las ocasiones En que ha decaído La comunión Y el espíritu misionero En la provincia Pedimos perdón Por las épocas En que nos hemos encerrado En lo nuestro Y no hemos percibido La voz del Señor En las necesidades De la Iglesia Y en el clamor De los pobres Segundo Vivir el presente Con verdadera pasión No podemos quedarnos En el pasado Contemplando La gran obra evangelizadora De nuestros hermanos En el mundo Quiero recordar En el día de la ascensión El pasaje En el que el Señor Les dice a sus discípulos No se queden ahí Mirando al cielo Vayan Y anuncien La realidad Que estamos viviendo En estos momentos Nos puede hacer caer En la tentación De que nada Podemos hacer Porque debemos cuidarnos Claro que debemos cuidarnos Y debemos cuidar Pero hermanos Escuchemos muy bien Lo que nos dice El Señor En el Evangelio Y hoy nos lo ha recordado Nos dicen No nos dice Esperen Y reciban A los que les lleguen No Nos dice Vayan Es decir Vivan con ardor La esencia La verdadera naturaleza De la Iglesia Que no es otra Sino la dimensión Misionera Nos lo recuerda Muchas veces Nuestro querido Francisco La renovación La renovación De la Iglesia Vendrá por la misión Es necesario Pues Despertar esta vocación En nuestros religiosos Religiosas Sacerdotes Seminaristas Laicos Es por donde Repito Renovaremos Nuestra Iglesia Tan necesitada Hoy De que la De que la Hagamos entre todos Más creyente Más creíble Más comprometida Con los pobres Tener claro Hermanos Que la misión No es proselitismo Sino atracción Al comunicar El gozo De lo encontrado En Jesús Todos hablamos De misión Pero nos cuesta Dar el paso En nuestras parroquias Recuerdo nuevamente El logo De este cuarto Centenario Siempre En misión Y que esto Nos anime Queridos hermanos Entre nuestro A propiciar Entre nuestros Fieles El verdadero Encuentro Con Cristo Por eso Hoy Queridos hermanos Y compañeros Agustinos Recoletos Hoy es el día De renovar Nuestra fidelidad Como sacerdotes Y religiosos Al que Sin mérito Alguno De nuestra parte Nos llamó A extender El evangelio Por todo el mundo Por eso Ahorita Al final De esta reflexión Les invitaré A que Renovemos Nuestros votos Para vivir Los años Que Dios Nos dé Con la mayor Fidelidad Y entrega Posible Un último punto Afrontar el futuro Con esperanza Nuestra esperanza Hermanos Se fundamenta No en nuestras Capacidades Sino en aquel En quien En quien hemos puesto Nuestra confianza Como nos dice Pablo Sé De quien Me he fiado Esta esperanza Que nos ayudará A aterrizar Del sueño Con que el Papa Francisco Nos presenta A la Iglesia Que él mismo sueña Copio frases Del Papa Francisco Sueño en una Iglesia Sinodal Y participativa En Iglesia Con el mundo Compartiendo Gozos Y esperanzas Angustias Y tristezas Sueño Con una Iglesia En salida Y de puertas Abiertas Que acoja A todos Y a todas Una Iglesia En que los jóvenes Sean escuchados Para discernir Entre todos Los caminos De su vocación Abiertos al aire Fresco Del Espíritu Una Iglesia En la que los pobres Sean dignificados Los niños Cuidados Y seguros En la Iglesia Los ancianos Atendidos Que no tengan Que morir En la soledad Sueño Con unos sacerdotes Más pastores Que funcionarios Con unos religiosos Y personas Consagradas Fieles A su misión Y vocación Una Iglesia Coherente Que se distinga Por el servicio A los más pobres Una Iglesia Testimonial Que nuestra Madre de la Consolación Nos acompañe En este caminar Que el Señor Siga bendiciendo A nuestra provincia Con muchas vocaciones Que reavive En los religiosos La pasión Por Cristo Y por la humanidad Que siga floreciendo La belleza De las fraternidades Y las juventudes Agustino Recoletas Una última palabra Para vosotros Los seminaristas Creo que estas celebraciones Deben servir Para animaros Entusiasmaros En ese llamado Que el Señor Os ha hecho Que tengáis siempre Presente En vuestra mente Que os ha llamado A través De una comunidad Religiosa Para servir A la Iglesia Y anidar Y anidar en vuestro Corazón Siempre Ese espíritu Misionero Todo esto Lo pedimos Al Señor Por intercesión De San Nicolás Amén Voy a pedirle A los padres Agustinos Recoletos Que hagamos Un semicírculo Ahí en el Presbiterio Para renovar Nuestros votos Ante el Señor Gracias Gracias Vamos, pues, a ubicarnos aquel día en que ante el superior de la comunidad emitíamos primero nuestros votos simples, después nuestros votos solemnes. Entonces, esa emisión nos ayuda mucho a vivirlos, renovándolos, sobre todo en circunstancias especiales. Por eso, hermanos, con humildad de corazón, renovemos los votos que un día hicimos de seguir a Cristo virgen, pobre y obediente. Señor Dios nuestro, con toda la alegría de nuestro corazón y respondiendo a nuestro amor inmenso, todos decimos. Renovamos nuestro voto de castidad. Queremos ser signo de una iglesia virgen y fiel, entregada plenamente al amor de todos los hombres, nuestros hermanos. Renovamos nuestro voto de pobreza. Queremos amar una pobreza poniendo nuestra confianza plenamente en ti y esforzándonos en dar testimonio de una iglesia pobre y para los pobres. Renovamos también nuestro voto de obediencia. Queremos aceptar a Cristo como modelo de nuestra obediencia y así cumplir su voluntad. En tus manos ponemos nuestra vida. Oremos. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que tus hijos te presentan en este día. Y llena sus corazones con la alegría de la fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie, por favor. En esta conmemoración de San Nicolás de Tolentino, patrono de nuestra provincia religiosa, elevemos nuestro corazón a Dios, Padre misericordioso, y supliquemosle diciendo, Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, Dios, Padre eterno, que elegiste a tu pueblo y estableciste con él un pacto de amistad. Ten misericordia de tu iglesia y llénala con la fuerza de tu espíritu. Oremos. Señor. Dios, Padre bueno, te pedimos que bendigas a la orden de Agustino Recoletos, para que todos los religiosos sean auténticos promotores de buenas obras. Oremos. Señor, Señor, nuestra oración. Dios, Padre nuestro, haz que los religiosos de la provincia, a ejemplo de San Nicolás de Tolentino, vivan en unión fraterna y santidad. Oremos. Dios, Padre entrañable, que por medio de Jesucristo hiciste de todos los hombres una sola familia, haz que todos los pueblos y sus gobernantes sean solidarios en la actual situación de pandemia. Dios, Padre misericordioso, que te compadeciste de tu hijo muerto en la cruz, mira con bondad a los enfermos, a los afligidos y a los pobres, oremos. Dios, Padre misericordioso, por intercesión de San Nicolás de Tolentino, acoge en tu seno a todos los religiosos difuntos para que descansen en tu paz. Oremos. Dios, Padre misericordioso, por intercesión de San Nicolás de Tolentino, acoge en tu seno a todos los religiosos difuntos para que descansen en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Padre misericordioso, por intercesión de San Nicolás de Tolentino, Padre misericordioso, por intercesión de San Nicolás de Tolentino, Padre misericordioso, por intercesión de San Nicolás de Tolentino, bendito seas por siempre el Señor bendito el guío y el por que sea el cuerpo y sangre nuestras soluciones gracias Señor aprendemos hoy día Señor en la misa van fiestas de amor pan y vino que son nuestro don pan y vino que son oración en la mesa ponemos Señor junto al vino y el pan de la hermosa nuestra vida trabajo y honor lo que amamos lo que hemos de dar bendito seas por siempre el Señor bendito el vino y el por que serás tu cuerpo y sangre nuestras soluciones y el por que serás gracias Señor y el por que serás y el por que serás en la misa adelante de amor pan y vino Que son nuestro don Pan y vino Que son oración En la mesa Ponemos Señor Junto al vino Y el pan del añar Nuestra vida Trabajo y hogar Lo que amamos Lo que hemos de dar Bendito seas Por siempre Señor Bendito el vino Y el pan que será Tu cuerpo y sangre Nuestras almas Gracias Señor Bendito seas Por siempre Señor Bendito el vino El pan que será Tu cuerpo y sangre Nuestras almas Gracias Señor Bendito seas Bendito seas Todopoderoso Santifica Señor Estas ofrendas que te presentamos En la festividad de San Nicolás Concébenos en virtud de tu sacrificio Estar siempre prontos a consagrar nuestras vidas A tu gloria Y al servicio de los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en San Nicolás Nos has dado un ejemplo Admirable de vida apostólica Era alegría para los tristes Paz para los desunidos Amparo para los pobres Admirable salud para los enfermos Siempre buscando no las cosas suyas Sino las de Jesucristo Para poder contemplar a Dios Se preocupó constantemente De mantener puro su corazón Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Con los ángeles diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Y en luz está el cielo Y la tierra de tu gloria Y la tierra de tu gloria Oh, sal en el cielo 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 Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Oh, sal en el cielo Oh, sal en el cielo Oh, sal en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, Monseñor Ángel, que nos preside y que está celebrando 25 años de vida episcopal, a todos los demás hermanos obispos, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las primeras palabras de la regla de San Agustín nos dicen, ante todo, hermanos, amen a Dios y amen a su prójimo. Es precisamente recordarnos lo esencial de la comunidad, lo esencial de la Iglesia, lo esencial del discipulado. Por eso, todos juntos hoy, vamos a unirnos en esas hermosas palabras con las que nos dirigimos a Dios, llamándole Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concébeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Externemos ese signo de la paz. Amén. 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 Te quitas el pecado del mundo, de piedad de los ojos. Homero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Señor, nos has dado a gustar las delicias de tu mesa. En la fiesta de San Nicolás, concédenos por esta participación en los misterios, vivir siempre para ti y para nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse. Van a tomar la palabra muy brevemente el señor Nuncio, monseñor Bartolomé como obispo de la diócesis y en representación de los obispos, monseñor Garita, para finalizar también con ese dar gracias por parte del delegado provincial de los agustinos recoletos en Costa Rica. Padre Víctor. En nombre del Papa Francisco, deseo felicitar vivamente a monseñor Ángel San Casimiro, con motivo del jubileo que está celebrando de los 25 años de ordenación episcopal y, por ser él, Agustino Recolecto, los 400 años de esta provincia religiosa San Nicolás de Tolentino. Él nos ha hablado del ardor misionero que caracteriza a los hermanos Agustinos Recolectos. Nos ha dicho también en cuántas partes del mundo ellos están presentes para hacer qué cosa, para anunciar el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Yo también, personalmente, le presento a él mis felicitaciones. Mientras él tenía la homilía, yo pensaba, en sus años de sacerdocio, en sus años de obispo, solamente el Señor puede saber, puede conocer el bien que él ha hecho para tantas y tantas almas que él ha podido acercarse. Por eso, nosotros nos unimos hoy a su acción de gracias y, junto con la Virgen María, nosotros también, en comunión con el Señor San Casimiro, podemos cantar el magnífico, él ciertamente habrá dicho tantas veces, él ha obrado maravillas en mí porque su nombre es santo. Señor Ángel San Casimiro, le deseamos que usted pueda seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo como obispo emérito y, sobre todo ahora, como Agustino Recolecto, con el mismo ardor que ha caracterizado a San Nicolás de Tolentino. Ad multos anos, Monseñor San Casimiro. Puesto que esta celebración se realiza en nuestra diócesis de Alajuela, quiero unir mi agradecimiento y el agradecimiento de la comunidad diocesana de Alajuela a los Agustinos Recolectos por tanto tiempo de servicio aquí en nuestra diócesis, en general en otras diócesis de Costa Rica también. Yo quiero agradecer particularmente por el aporte de su vivencia carismática. La primera riqueza que nos aporta una orden religiosa es la vivencia de su carisma. Es un don del Espíritu que ha venido a enriquecer nuestra iglesia particular, nuestra iglesia de Costa Rica, con un camino peculiar de seguir a Cristo que nos enriquece no sólo a religiosos, religiosas, sino también a laicos. Gracias, hermanos Agustinos Recolectos, por el aporte de su vivencia carismática. Es el primer servicio que nos ofrecen a nuestra iglesia. Gracias también por enriquecer nuestra fraternidad. Como se enriquece también nuestra fraternidad diocesana con el aporte de un carisma y, en concreto, que para ustedes la fraternidad es importante en el carisma agustiniano. Gracias por enriquecer nuestra comunión diocesana con su presencia. Y, como no, gracias, un señor lo decía, por el aporte de la misión. Han animado varias parroquias. Aquí, cuando Alajuela llegaba también a lo que hoy es la diócesis de San Carlos, con todo lo que significa de animarnos en la fe y de estimular a las comunidades cristianas a vivir su fe, su consagración. Ha estimulado, seguro, a muchos laicos, a muchos de nosotros. Y ustedes también se han sentido enriquecidos con el aporte de los laicos y de todas las personas de nuestra diócesis. En particular, gracias a los Agustinos Recoletos por regalarnos también a Monseñor Ángel, que ha pastoreado esta diócesis por bastantes años y que lo tenemos todavía con nosotros. Es una gran riqueza. Agradecemos al señor su vocación y su ministerio episcopal a sus 25 años. Muchas gracias, Monseñor Ángel. Muchas gracias, hermanos Agustinos Recoletos. Y haciendo eco también de lo dicho en nombre de la conferencia episcopal, de los hermanos que estamos en servicio, de los hermanos eméritos, una felicitación y un saludo doble a la orden de Agustinos Recoletos y a Monseñor Ángel. Y agradecerle la orden, esta presencia en la Iglesia de Costa Rica desde 1963 y sobre todo en cuatro diócesis, Cartago, San José, Alajuela y Ciudad de Quesada, por toda esta acción misionera, por todo el fruto apostólico de estos 400 años de la provincia y sobre todo estos casi 60 años de presencia en el país. Y agradecerle también a Ángel, agradecerle a Ángel de estos 57 años, casi 55 menos unos cuantos, acá en Costa Rica, dedicados a Costa Rica, al servicio de esta iglesia particular local de Costa Rica. Gracias Ángel por tu presencia, por tu servicio, por tu amistad, por tu empuje, por tu espíritu, por tu amistad. Y saludarte especialmente en estos 25 años, 12 en Ciudad de Quesada, 11 prácticamente acá en Alajuela y estos que llevas de mérito. Que el Señor te bendiga todo ese servicio y sobre todo tu fraternidad y el testimonio que nos has dado. Muchas bendiciones a la orden y especialmente a ti Ángel. Ya espero que sean las últimas palabras. Estimado Monseñor Bruno Musaro, Anuncio Apostólico de Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor Bartolo Bruges, Obispo titular de aquí de Alajuela, señores Obispos, hermanos en el sacerdocio, religiosa, religiosa, fraternidad seglar, Juventudes Agustina Recoleta, Sarcores, Madres Mónicas, fraternidades seglares, etc. ¿Verdad? Fieles. Hoy es un día de agradecer a Dios por esos 400 años de nuestra provincia San Nicolás de Tolentino. Hoy es un día para agradecer a Dios por los Agustinos Recoletos en Costa Rica y me remito rápidamente a la orden, pero yo quiero que no pase desapercibido. Primer acercamiento. Recoleto en Costa Rica en los años 1664-65. Allá ha llovido mucho. Frailes de Panamá llegan a Cartago. Monseñor Ulloa, nuestra querida Cartago. Y se quedan allí por varios años, sobre todo en el templo de San Nicolás de Tolentino, con la confradía del mismo nombre, del santo, en el centro de Cartago y además en Taras de Cartago, cuyo patrono sigue siendo San Nicolás de Tolentino, así como una breve estancia en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y Ujarrás. Establecimiento definitivo de los Recoletos en Costa Rica. 1963, hace 57 años en el Carmen de Alajuela, nuestra casa madre. 1965, hace 55 años en la ciudad de los niños en Cartago, este apostolado socioeducativo, precisamente hoy día de todos los santos agustinianos, celebra su aniversario. 1977, se nos invita y fuimos al Zarapiquí. 1991, se inaugura la casa de formación en Pozos de Santana, y a punto de cumplir 30 años y de administrar la parroquia de la Inmaculada Pozos de Santana, hace casi 20 años. Es de destacar también a las hermanas Agustinas Recoletas, que llegaron hace poco tiempo para completar nuestro carisma. Gracias e inolvidable. Es de agradecer a nuestros obispos, aquí atrás, pertenecientes a la Conferencia Episcopal, por su cercanía, confianza y apoyo a la orden. Hoy es fiesta, nuestra, pero es fiesta de toda la Iglesia, aunque pequeña parcela de la Gran Iglesia de Costa Rica, nos honran con su oración y presencia. Que San Nicolás de Tolentino, abogado de las almas del Purgatorio y Santo de la Buena Estrella, nos ayude siguiendo a la luz de Cristo, compartiendo el anhelo de estos 400 años, siempre en misión, siempre peregrinos. Esta no es nuestra patria, patria, como diría nuestro padre San Agustín. Nuestra patria es la ciudad celeste, la ciudad de Dios. Y termino con una frase de San Agustín, aunque me da miedo a veces decir una frase de San Agustín, teniendo aquí a nuestro profesor de filosofía, allá en México, Monseñor Girardi. Por Cristo, hombre, tiendes a Cristo, Dios, en cuanto lugar de reposo es Dios, en cuanto camino, hombre, el mismo Cristo es el camino por donde vas y la meta a la que vas. Muchas gracias a todos y un aplauso para Dios y para ustedes. Gracias. Vamos a dar la bendición. El Dios, autor de todos los dones, os llene de la gracia celestial para que, a ejemplo de San Nicolás, edifiquéis su pueblo santo con las obras de vuestra vida y la santidad de vuestras costumbres. El mismo que os ha concedido celebrar los 400 años de la provincia Agustín o Recoleta de San Nicolás de Tolentino os haga testigos y signo de la caridad divina en medio del mundo. Él, el que se ha dignado llamarnos en la tierra al perfecto seguimiento de Cristo, al final de nuestra vida, nos reciba bondadosamente en el cielo. Pido pues a todos los obispos que me acompañen en la bendición y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Agradecemos pues nuevamente a Telefides. Les pedimos disculpas porque habíamos quedado en que terminábamos a las 11 y 20, pero son las 11 y 28. Entonces, espero que no tengan problema con salud. Vamos a intensar la imagen de San Nicolás. Agradecemos pues nuevamente a la iglesia, la iglesia de San Nicolás. Agradecemos pues nuevamente a la iglesia, ¡Gracias! 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 Un 6 de octubre del año 1965 llegó a nuestro país el misionero Agustino Recoleto Ángel San Casimiro. Fue hace 54 años. Fue hace 54 años. Fue hace 40 años. Fue hace 90 años. Fue hace 55 años.